Música 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 Se perdiñe atas a bulan en tu sempen tan suping geni Mano pan suping hayanama Kemanguera, ari kemang, kemang, kemanguera Tadjuhirma, bunti Risma, bunti Risma, rancang peti Ariwang lebaka kelar sopusma, numanis maang anterin Ariwang lebaka kelar sopusma, numanis maang anterin Ya apa, pak angga anterin Dinabul, dinabul, ayat nerti wai Kutatlah, anggap lentaran, manang pencaran Kutatlah pulang 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!